¡Tú me dices! ¡Uh! Mi vida no, no aguanto amor Con regreso te quedaré Te confío ya, te sueño ya Y con miedo ayúdame Mi vida no, te traigo amor Si te vas y todavía Te juraste la última Ahí estamos escuchando el nuevo tema de explosión, ¿no es así, Naila? Es una canción conocida que tiene otro ritmo Pero explosión, tú sabes, ellos quieren llamar la atención del público Y lo hicieron en la ampada para que los chicos que vayan a divertirse En el centro de convenciones del Pardo puedan bailarlo Tú sabes que su fuerte de explosión es precisamente la ampada, ¿no? Claro, pero ahí también se lucen más las bailarinas Con los movimientos de los pompis, wow Y hablando de explosión, se vienen desde Piura los chicos de Armonía 10 ¡Qué rico! ¡Primerísima! Y obviamente nosotros vamos a estar en primera fila Porque yo soy una chica cumpiandera También me gusta Armonía 10 Vas a estar ahí escuchando la música de Armonía 10 con En la mano una chela piercing callada Espero que no termines llorando Y arrastrándote ahí por los suelos del Pardo, Naila No, 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 no Yo cuando tomo mi cervecita Tengo ganas de hacer otras cosas No, no estar arrastrada Por favor Habla bien Estás loca, amiga Estás loca Quiero mandar un saludo súper especial para Mela Covarrubia Y para Lucerito Ellas son unas dos mamacitas Estás haciendo unos cuerpazos ¡Wow! Espectacular ¿Dónde lo puedes encontrar? Tú mi amor que estás solterito De repente estás buscando una gringa Lucerito La puedes encontrar en Belita Spa Que es ubicado en Calvo de Arauco con Echenique Son tremendas Mela Covarrubia también Será chata, pero chata poderosa Claro Tiene ahí su cuerpazos Dice que lo bueno viene en frasco pequeño Claro Hablando de saludos Quieren enviar un saludo muy especial